¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dixta la caray de Pachy! ¡Hee! ¡Pachy! ¡Heeh! ¡Heeh! ¡Honno, Voro, Pachy! ¡Ale, hoy no! ¡Qué! ¡Vo, Kami! ¡Pachy no! ¡Es choy Pruja-Potí! ¡Héh, shama, Pruja-Potí, choké, poré, besé! ¡Pruja-Potí! ¡Nana! ¡Pachy! ¡Dixta la caray de Pachy! ¡Ama de dicese, to da abad o paakhi nae! ¡Amii toh á ajugtji dèkhi! ¡Héh! ¡Oho, túm mí, Pruja-Potí dèkhecha! ¡Héh! ¡Urre-Urre! ¡Tumára gáyé boste! ¡Héh! ¡Ámaára mátharo-poorddiye uure gala! ¡She-héhár boste! ¡Tumára mátharo-poorddiye tato oúrvay! ¡Achá, Pruja-Potí gáyé boste lé kí hóy, jáno! ¡Kí hóy! No sé. Bueno, no sé. No sé. No sé. Tú no sé. Entonces, ¿qué le va a ir a mi hijo? No sé. ¡Casar duro! No sé. No sé, no sé. No sé. No sé. No sé. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Má? 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 ¿Má oye? ¿Má? ¿Má? ¿Má oye? Yo voy a comer crème ¿Má? ¡Suscríbete al canal! ¡Nein! ¡Ey, la verdad es esto! ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Nein! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡¿Y qué fue? ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Va a esta! ¡Parece que a nosotros lograrlo! ¡Vale a nuestros hijos! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ah! ¡Bajras te hará, ¡ahá! ¡Ah! 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 ¡Bajamalá! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!